Hola que tal chicos, yo soy Shadow Gamer y el día de hoy vamos a buscar código de escuadra A ver que no aparece, ya que tenemos mucho tiempo buscando código de escuadra y es muy difícil encontrar una A veces no encontramos nada, a veces que si, pero es muy difícil Y estos días no nos han estado apareciendo gente muy amistosa Y al final le damos un buen mensaje para que aprendan a no subestimar a las demás personas Y el día de hoy andamos buscando códigos de escuadra a ver como nos va Uff, no nos aparece absolutamente nada, vamos de nuevo, a ver, a ver que nos aparece, nada Algunos centímetros más tarde Volvamos a intentarlo, a ver que nos aparece, vamos a ver cracks Wow, un hip hop Que pedo wey, como le diste para entrar o que? Hola, como estas bro? Bien wey, wey como mierda le diste para entrar o que? Es que tenía 3 horas buscando ahí Y entré por el ID de escuadra Y no traes amigos con quien jugar o por qué andas buscando así, escuadras? No, porque o sea, no tengo amigos y andaba buscando amigos así aleatoriamente No, pues, sigue buscando wey No wey, porque eres así, yo quiero ser tu amigo Como voy a ser un amigo de un pinche botcito wey, nivel 38, no mames ¿Cómo es posible que no me quiera? Porque wey, o sea, como me haces esto después de 3 horas Todos ignorándome y expulsándome Y, o sea, quiero ser tu amigo Después de todo lo que pasé Quiero ser tu amigo bro Pues es que, como quieres conseguir amigos con esa cuenta, o sea Oro no mames En los 2, oro, oro 4, ni platino eres, sin pases Pues, ¿quién va a querer ser tu amigo? Dime No wey, porque eres así En vez de estar ayudando a la comunidad Ustedes los veteranos que son los primeros que deben de poner el ejemplo Son lo que insultan más a los pobres A mí me vale madre la comunidad wey, al chile No wey, no digas eso Hay muchas personas como yo Que no tienen nada No mames wey, ¿cómo voy a ser amigo de un pinche pobre? 245 y vete a la mierda No crack ¿Por qué eres así? Verás, nosotros los botsitos Los que somos pobres La skin no hace al jugador Un pobre puede tener más habilidad que una persona Que ya es veterana y tiene altísimas skins ¿Pero cómo vas a tener más habilidad que yo wey? Con tus 245 likes Eso no hace al jugador Yo te apuesta que en un PvP te humillo No mames, no me aguanto Pues bueno wey, si mucha pinche habilidad traes Puedes armazarla pues No digas eso, no insultes a los pobres Te voy a demostrar que La skin no hace al jugador crack Y que en este juego Lo importante es divertirse Yo quería ser tu amigo Pero no dejas más opción loco Bueno chicos Ya creé la sala Tengo miedo Es un hip hop veterano No sé si podré ganarla Lo voy a intentar por ustedes Desenme suerte cracks ¿Quién te crees que eres para insultar a los pobres? Te voy a dar una lección Vamos con todo cracks Venga lo tenemos enfrente Vamos cubriéndonos de una Vamos a jugar un poco estratégico Vamos a ir ahí a saco Venga Uff Le pegamos uno Vale Vamos a concentrarnos cracks Vale Se mueve bastante bien la verdad Tengo miedo cracks No sé si podré ganarla Uff A ver a ver Ay uno de 90 Le pegamos cracks Venga venga Con uno a la cabeza Y se muere cracks Vamos vamos Uff Uff Ven Vengase para acá Uy No loco Me está sacando toda la vida En ese momento Cell sintió el verdadero terror No cracks Perdí la primera No puede ser Pero un guerrero vuelve a levantarse Vamos cracks Sé que podemos ganarla Vamos con todo cracks Venga Por los pobres cracks No sé quién te crees para insultarnos Venga vamos con todo Vamos que sí podemos cracks No nos dejemos intimidar porque tenga una ropa No eso no hace el jugador Vamos con todo cracks Vamos acá aprovechamos Uff Uff Todo pecho No cracks Vamos vamos Denme las fuerzas cracks Sé que podemos No se está burlando de mí Miren Me encerró No no puede ser loco Hasta me está encerrando Vamos cracks Sé que podemos Concentrémonos Venga Vamos Vamos Sí cracks Ahora quién es el manco eh Quién es el manco Por subestimar a los pobres No puedo perder Porque esto No lo hago por mí Esto lo hago Por todos mis seguidores Por todas las personas pobres Que creen que porque no tienen skin Son malos jugadores Les voy a mostrar que no es cierto crack Venga Vamos con todo papus Vamos a ver Saca la cabeza Véngase pa' acá Venga Venga crack Vamos que sí podemos Vale Le estoy sacando más para afuera Para tener más cobertura Venga crack No No Por tóxico Me dolió cuando me insultaste Yo solo quería ser tu amigo Y me trataste como que no era nadie Solo porque no tenía skin Te crees mucho Por ser veterano Por tener un skin Te voy a mostrar Que un skin No hace al jugador Venga crack Sé que podemos ganar Vamos con todo Venga Saca la cabeza papus Venga Venga Dónde está Que no Uff Aquí está Perfecto Nos cubrimos Venga No 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 crack Perdimos No Maldición No 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 puedo perder Si me caigo Me levanto Es que esto lo hago Por mis seguidores Tengo algo que tú no tienes Tengo personas que me apoyan Y me dan fuerzas Y por eso es que lucho cada día Y me esfuerzo más Venga Uff El pecho crack Vamos que si se puede Me subió el pin Me subió el pin Crack Venga Aprovechamos ahí No loco Vamos Ahí está un cabecero crack Venga Venga Ahí está Papus Ganamos Vamos que hay esperanza crack Vale Esta vez me voy con M1014 Perfecto Venga Venga Crack Saca la cabecita Venga Vamos Crack Estuvo muy cerca Me acabo de bujear Uff No Le fui de frente Loco No Tengo miedo Crack No sé si podré ganarla Denme sus fuerzas Vamos que debo de ganarla Tengo las fuerzas De todas esas personas Que se han burlado Venga con todo Crack Vamos Uff Estuvo bastante cerca Estoy a nada Estoy a nada Crack Uff No Todo pecho Volvimos a perder No puede ser crack Esto pinta bastante mal Pero un guerrero Nunca se rinde Venga Venga Que no me voy a rendir tan fácil Saca la cabeza Uff Uff No Loco Que cabecero Te dije que no me iba a rendir tan fácil Vamos crack Que aún hay esperanzas 4 a 4 Esto está buenísimo Loco Vamos Sé que puedo Crack Tengo miedo Tengo miedo Loco No No Me va a matar Loco Venga Uy No Loco Uff Que headshot No 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 loco 6 a 6 Último round Estoy bastante asustado Cracks Pero estoy con ustedes Vamos que si se puede Uff Madre mía Loco Como se mueve Como se mueve Ahora si que se está pasando No Estoy bastante nervioso Loco Venga Vamos Ahí está un headshot Vamos crack Que si se puede Tiene MP40 Y miren mi vida Loco No Venga Que si se puede Nos cubrimos Vamos Si crack Vamos Nunca jamás Vuelvas a subestimar Y insultar a un pobre